La hoja del calendario La hoja del calendario La hoja del calendario No pudo hacer allí ningún milagro Solo curó a algunos enfermos Imponiéndole las manos Y se extrañó de su falta de fe Y recorría los pueblos de alrededor Enseñando Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Maravillas de Jesús Actitudes maravillosas del Señor Es lo que nos cuenta Sabes El evangelio de hoy Y te das cuenta Jesús dice Que se asombra De la falta de fe Y que no pudo hacer allí Muchos bienes Por falta de fe Por eso hoy comenzamos El nuevo mes de febrero Para que nuestra fe siga creciendo Precisamente febrero Comienza con la palabra fe Y febrero viene de la palabra februo Que significa fuego Que significa entonces luz Que significa chispazo de vida Señor Que en este nuevo mes Nos sigas iluminando Que en este nuevo mes Nos regalas tus chispas De amor De gracia De vida nueva Que en este nuevo mes Nos enseñes a vivir cada día Más y más En tu amor Y en tu misericordia Nos bendiga el Señor En este nuevo mes En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén